Con el loco y el orquesta, todo el mundo a bailar Que triste es la vida cuando uno es pobre Todo se olvida, se sufre en la vida Se sufre en la vida, así pasa el tiempo sin saber por qué Se sufre en la vida Se sufre en la vida, así pasa el tiempo sin saber por qué Lejos de mi pueblo, muchas veces fue Lejos de mi patria, ahí las pagué Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Lejos de mi pueblo, muchas veces fue Lejos de mi patria, ahí las pagué Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Con la pasión, con compasión de mí, ayúdame Pagabundecido, ya mucho he sufrido y no quiero volver La mujer que tanto amé La mujer que tanto amé se ha marchado y no sé si volverá Llevo en mi pecho el dolor de tu ausencia Causa de mi perdición, que yo no sé mi Dios por qué se fue Y yo no sé mi Dios si volverá Que con pasión de mí, ayúdame Porque se fue y no volvió Si yo la amé, con gran pasión Porque se fue y no volvió Si yo la amé, con gran pasión Y con compasión de mí, ayúdame Porque se fue y no volvió Si yo la amé, con gran pasión Porque se fue y no volvió Si yo la amé, con gran pasión Que con compasión de mí, ayúdame